muy buenos días buenos días como están espero que estén bien estamos aquí en meca california y la verdad que llegamos ayer llegamos en la madrugada llegamos en la vez que estoy viendo al compañero aquí al garcía stroking llegamos en la madrugada y pues ya ahorita la verdad que la verdad que me acabo de despertar todavía vamos a ir adentro de la tienda lavarnos los dientes tengo ya mi cepillo de dientes lavarnos la cara y lavarnos con más agarrar un cafecito agarrar un café y pues nada ahorita de este es el nuevo trabajo que es que voy a empezar que ahorita les voy a enseñar bien cómo está el rollo pero nada simplemente quería puedes empezar este vídeo de esta manera y dejen les enseño aquí algo lo que vamos a estar haciendo es pues la papa la cosecha de la papa vamos a llevarla de aquí a beckersville california y y pues nada este al rato ahorita vamos a entrar allá lavarnos los dientes la cara agarrar un café y ahorita ahorita les enseño cómo está ya cuando estamos en allá pues en el fil no bye y bueno pues aquí seguimos vamos a vamos llegando aquí al fil estos dos troques están esperando están esperando su trail la que está allá adentro por allá luego aquí están otros dos en frente de mí luego yo y pues luego quién sabe quién sigue atrás de mí ay perdón ay perdón pero pues ah ahorita que estemos ahí ahorita que ahorita que ahorita a ver qué más les puedo enseñar voy a bajar para grabar los garcias trucking ahí está mi trailer que la están cargando bueno pues la trailer del patrón un tractor va salando la trailer luego la máquina va echándole la papa ahí está la del compañero ahí está esa ya enganchada quita que salga la mía pues ya va a engancharse y 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 bueno, en esta trailer le quité el audio del original porque hacía mucho aire, pues les quiero enseñar los straps estos hay que apretarlos bien, estos resortes de ahí, ese nudo pues ya lo hicimos también, tiene más resortes aquí atrás. Más que nada hay que asegurarse que cada uno de estos resortes esté enganchado en algo, cada trailer tiene sus tapas estas. Y ahí está ese otro nudo también, ya está lo de enfrente, ya nada más esperando que el compañero se enganche. Este strap también ya está, ya está todo listo, más que nada como les digo hay que asegurar la lona, que no vaya a volar en el camino y eso. Aquí en este otro videoclip el compañero pues ya está yendo, ya está listo para irse. Este es la trailer que elonamos ahorita y este, bueno pues no ahorita porque también le tuve que bajar el audio al, le tuve que quitar el audio al original porque hacía mucho aire, mucho mucho aire y la verdad que ni se entendía lo que estaba diciendo. Pero bueno pues él ya está listo, ahorita ya estoy esperando la trailer, la que me pertenece a mí. Lo que va a hacer él ahorita va a ir a, va a ir a pesarse para ver cómo, pues cómo está, cómo está su peso. Y ahí en la tienda nos pasamos que es como a 4 o 5 millas de aquí y ya pues ahí me va a esperar y a ver cómo nos vamos. Aquí en el feed la verdad que nomás está este compañero y ese que miraron ahorita y pues los demás no sé, no sé dónde estén. Y pues ahorita nos vemos. Y bueno pues muchas gracias por haber visto el video, hasta aquí lo voy a dejar. Este, la verdad que muchas, muchas, muchas gracias por haberlo visto. Compártanlo, dejen sus comentarios, dejen sus likes si les gustó. ¿Qué más, qué más, qué más? Suscríbanse. Y nada pues gracias, gracias por el apoyo. Nos vemos en el próximo. Ok, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!